Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y mientras esto está por aquí, voy a lavar el ratón, la verdad que está súper lleno de mierda Justo me he ido, bueno, estaba jugando partida y digo, bueno, hasta que me encuentre partida y tal Eh, ¿qué estoy haciendo? No sé, seguramente he metado yo, ¿no? Posiblemente, la verdad He dicho, digo, mientras esto va en contra de partida, digo, voy a por una toallita, la verdad Igual no es la mejor opción para limpiar lo que viene siendo el ratón Pero es que estaba un poco comido de mierda, la verdad Y ya que estamos en partida, pues digo, vamos a darle Gente, como habéis visto en el título, o eso creo ¿Creéis actualmente que el silenciador merece la pena? ¿Sirve absolutamente de nada? ¿Sirve de algo? Yo personalmente diría que no Pero bueno, voy a aprovechar que tenemos un desafío, al menos creo que yo, ¿vale? Porque ya sabéis que el tema de desafíos... Uy, mucho mejor, ya sabéis que el tema de desafíos es... Cada uno tiene el suyo, ¿vale? Es decir, cada uno tiene los suyos, igual puede haber varias personas con el mismo tal y cual Pero de normal son totalmente distintos Vale, vamos a poner todas nuestras armas con silenciadores, ¿vale? Porque tenemos este desafío Mi pregunta es, ¿a vosotros os parece útil el silenciador? Y si es así, ¿cuándo os parece útil? ¿O en qué situaciones os parece...? Eso me parece útil, la verdad, pero estamos en el mapa del electoral Ok, me parece bien, me parece bien He hecho que he hecho que he, está correcto A mí personalmente, el silenciador, creo que nunca lo recomiendo Alguna que otra vez me habéis visto con el silenciador He puesto en X armas o en... Sí, en X armas y tal Pero de normal no es nada recomendable ¿Vale? ¿Por qué se lo pongo yo entonces? Por el hecho de que es divertido, ¿no? Es algo diferente, suena bastante bien De hecho, en la P90 suena de locos re bárbaros Y todas esas vainas, la verdad Pero no sé por qué me he cogido allí, la verdad Pero bueno, vamos a ir a la cañita Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este domingo, ¿verdad? Sí, en este domingo dominguete Ahí lo tenemos Parkour, SR Vale, un par de cositas por aquí Y nos vemos según cómo opinimos, amigo Vale, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí La verdad, vamos a ver Obviamente una de las grandes ventajas que tiene el silenciador Y es el tema de que tienes muy poquito daño O mejor dicho, le quitas mucho daño Salió desde hace, desde temporada Que quitaba, creo que, ¿cuánto era? ¿Un 15% el daño? ¿Un 20%? No recuerdo, la verdad Uf, mira cómo suena, ¿eh? Yo creo que esto es uno de los únicos motivos Ventajosos Es que tampoco es ventajoso Bueno, sí, vamos a poner como que es ventajoso, ¿verdad? Uf, el tema del sonido Cómo suena, Dios santo hermoso Buff Esto es como, como, no sé Belleza auditiva, la verdad No, así, digo Está escuchando a alguien Digo, puede ser que alguien esté ahí Un poquito XD Pero no, no, no Creo que no había nadie Hoy sí había, pues Vamos a campear esto un poquito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale Vamos a ver Bueno, ya sabéis Que llevo bastante tiempo sin jugar y tal Así que, pues Pues eso, la verdad Vale, me he quedado sin botu Espérate que me mata este Vaya, tira bien la granadita 5 para 4 Se ha eliminado Porque se ha quedado un poco AFK Vamos a ver si alguien se pone a rotar ¿Eso es una persona? Hmm Es que ayer salió un poquito, gente No lo quería confesar Pero ya salió un poquito Y estoy un poco congestionado Vamos a decirlo así, la verdad He dormido Wow, he dormido literalmente en nadie Habré dormido 3 horas, 4 horas Pero muy mal contado Vale, tenemos a este tío aquí Vamos a intentar Aquí tendremos trampas No, no hay trampas Vale Vamos a hacer una cosita Si esto pasa por aquí, por favor Vale Pues esto es caramelo No ha pasado Profundamente Esa es la del baiteito Let's go Se ha cambiado el baiteo, ¿no? He querido que la primera candela Se metiera para dentro Es decir, pasará por debajo de la puerta Pero seguramente Ha sido fallo mío, gente El tema es de que no pasará Porque al haberla calentado tanto tiempo En el momento que la ha tirado Y ha pillado o ha tocado el suelo Pues Ha destonado La verdad Pero tengo quitado el chat del juego Tanto para todos Como en En equipo Vale, por el hecho de que No sé La verdad Soy una persona que Pues es que se habrá No sé Pero aquí Hay españoles Este es español Este es español Este es español Dora Munger Posiblemente no sea español Tal y cual Casi en la gran mayoría de casos Son gente en plan Super maja Super Hola, ¿qué tal? Que al menos no sé cuánto ¿Vale? Hola, ¿qué tal? No sé qué Pero Como tampoco me apetece Encontrarme algún tonto lava y tal De estos de Que es mucho estúpido Pues tengo que quitar el chat ¿Vale? Porque me pasó de hecho en Bueno, da igual No voy a contar No voy a contar No pasa nada Gente Vamos a ver qué tal Están en la misma posición Vamos a ver qué es lo que hacen Voy a hacer literalmente lo mismo A ver A ser posible un poco más rápido ¿Vale? Vamos a ir por la zona de aqua Por la zona de aqua y tal y cual De hecho vamos a empezar ya con el tema De respawn bien Que siempre me pasa lo mismo Plata de piscina Vamos a irnos por ruinas Vamos a irnos hacia arriba Y perfecto Vale Gente, me ha pasado algo O sea, antes Una sensación más extraña Pero súper rara, ¿eh? Como llevo unos cuantos días Sin jugar tal y cual Y bueno Prácticamente no estoy mucho tiempo En el PC y tal Tengo, bueno Ya os comentaré en un futuro Literalmente Estaba jugando Bueno, me he puesto a jugar Y he dicho Wow, en plan ¿Cuánto me meto? Estaba hasta mareado Todo rápido que me muevo tal y cual Estaba hasta mareado, tú Maritos Spunkers Que hay 10.000 por todos lados Pero bueno Hostia, tengo el Sedax Pues tengo que Voy a dejarlo arriba Okidoki Vale Vamos a quedar aquí El Sedax Vale, le dicen Se ha cargado alguien A la finca ¿Dónde? Acaban de cerrar todo Pero ahí está gente Vale, pues Salio, la verdad Me hubiera emponado Tener las No sé cómo se llama Tiene Así que se Como se va a pasar Que no me acuerdo La carga es demolición Pero ahora mismo Pues Me encantaría Que alguien me droneara Qué susto Qué susto Me ha dado Cojones Esperemos que no haya nadie Aquí Vale, no hay absolutamente nadie One in ping Este me lo puedo comer Bastante fácil Vamos a plantar aquí Con toda la calma Vamos a plantar aquí ¿Qué van aquí? Un planting Hijo de perro ¿El que estaba conmigo en esto? Ah, ahí era Este Era mi compi Tío Me ha hecho la tal Confiaba en que el tío Me salvara ¿Vale? Me ha tirado la ganada Un poco en los pies La verdad Vale, bastante buena Tenemos info Vale No tiene por qué puso a tanto La verdad es que está Claro, tío Con pica Ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo No tenemos absolutamente nada No tenemos info Vale Bueno, no pasa nada Me ha hecho una mala cobertura Sí, pero bueno Tampoco Uy, nice Good job Tampoco estoy yo demasiado fino Como para tal La verdad Le podría haber matado Encima tenía Tenía creo que toda la ventaja Gente Aunque hubiera tenido Ese iniciador y tal Si os habéis dado cuenta Cuando he salido He salido apuntando A la altura de la cabeza Y simplemente porque Bueno Porque lo he hecho mal y tal Porque he fallado Pero si no Ese tío debería haber muerto ¿Por qué? Porque este arma Al menos como la tengo puesta Al tener el empuñador En Angulo Apunto mucho más rápido que él La verdad ¿Qué pasa? Que pensaba que el tío Me estaba apuntando a mí Pero el Jäger no me estaba viendo El Jäger estaba apuntando A la puerta doble como tal Pero bueno En el T igualmente Hemos ganado la ronda En lo que cuenta Está bastante bien ¿Vale? Y choquei Y choquei De momento como habéis estado Bueno como habéis estado viendo Pues a ver Hemos matado a uno en la primera ronda En la segunda hemos quedado Ah no No hemos llegado a herir a nadie Qué pena Pero de momento aquí no está No estamos teniendo Esa desventaja del silenciador ¿Vale? Porque pues sí La verdad El silenciador es una puta castaña Es una caca ¿Vale? Porque es así una mierda Pero de momento no nos está No nos está creando esa desventaja ¿Sabéis? En plan Hemos tenido PVPs Bueno a ver De momento muy poquitos Es decir El contacto es contra gente Muy poquitos Solamente uno al principio Y le gané la ventaja Por lo que tampoco podía hacer mucho más ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Era el jarrón Se entiende que es el jarrón de aquí arriba Pero me ha parecido súper extraño La verdad Súper curiosote ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hacen ellos Me molaría de hecho En lugar de entrar por Aqua Que a ver Es que en verdad No Si podemos entrar por Aqua fácilmente Ruina es verdad Vamos a entrar igualmente por Aqua Vamos a ir para allí Vamos a intentar llevar el drone Para afuera Así me lo quedo Y vamos droneando aquella parte En plan con los dos drones Entiendo que ahora meterán más Más presión en Aqua Es decir Se defenderán mucho mejor Aqua Pues deberían ¿No? Como tal Como si quieren llegar a No sé A ganar ronditas y tal Sí deberían La verdad Vamos a hacer una cosita Quiero llevar mi drone para acá ¿Dónde está? Ahí está el Caramelius Clan ¿Qué pasa crack? Va Vámonos perro Y otra vez tengo el Sedax ¿En qué momento Rainbow Six Vio correcto que meter A una Gin Hostia No me he puesto las cargas de inversión O sea Que meter el Sedax a una Gin No dice mucho sentido La verdad De hecho lo más lógico en este caso Sería para mi gusto O finca O cero No hay trampas Me parece tan extraño esto gente Pero es muy extraño Hay saldo de en rotación Ok Venirse corriendo Last inside Zombie Oh Vamos a ver como me he matado ¿Vale gente? Yo creo que quiero ver y tal Aquí por ejemplo ¿Le he pegado? Yo creo que no Eh se acaba de cargar otro tú Ahí va Pero este mala suerte gente Se me ha matado Porque estaba disparando A Slash que venía detrás mía Hola ¿Sabes qué le ha pasado al cero? Y además algo que me suele pasar a mí bastante De que empiezas a disparar Y eso ya No creo que haya sido una canteada No creo que haya sido algo malo Lo que ha hecho el cero Ha empezado a dispararle Y ha dejado disparar porque Por costumbre ¿Vale? Tú cuando disparas a alguien Y piensas que ha muerto Dejas disparar como tal La verdad Tal cual En este caso es lo que le ha pasado O sea Me pasa a mí mucho Y es Es algo bueno Porque de hecho Intentas optimizar siempre las balas Vamos a coger Una Aruni Vamos a coger Aruni con silenciador Va Ahí estamos Y este También Full silenciador Aunque no creo Perdón No sé que te atendrá Aquí estamos Ahí estamos No creo que utilice la pistola con silenciador Sinceramente Pero bueno Por si acaso Nunca se sabe La verdad Que eso Que algo bastante normal Que me suele pasar Es que optimizas mucho El tema del cargador ¿Vale? Para Disparas a alguien Disparas exactamente Las balas justas Hasta saber que lo matas Y luego ya pasa otra cosa ¿Vale? Porque eso es bueno Obviamente es bueno ¿Vale? Porque eso optimizas Y obviamente sabes Cuando vas a matar a alguien Cuando no ¿Qué pasa? Que hay veces Que fallas más de lo normal Pensas que no fallas ¿Vale? Y la lías Como en este caso La pasa a ver Porque ha estado atento El que plantaba Si no pues Se lía compañero Vale Todo bien Todo bien Vale Vamos a proteger esto de aquí Que lo he dicho No sé que cojones hacen Porque no O sea que no No hacen nada A la cual Vamos a poner estas dos aquí Y la última Es acaso En la zona de Vamos a poner las azules Yo creo Aquí vamos a poner este Nada pronto Lo ponemos aquí Vale Ponemos nuestros alambritos abajo Uff Como suena el silenciador Gente Que cojones Que locura tú Vale Y este ya Aquí para cuando quieran tirar algo Me quedaré yo por la zona Vale Más o menos y tal Bueno Hemos cerrado nada Bueno No lo vais a ver No lo estáis viendo Pero hay seis refuerzos Sin poner todavía Yo he reforzado algo Gente No lo sé A ver tío Que vamos 3-0 La gente está pues Entusiasmada Bueno mira Hay que tener más Vamos a ver Mirad Ah mira También es español El para Ah si lo hemos echado Vale Tenemos ADS aquí No El ADS es para cuando tienes una granada aquí Que no te maten Vale Vale Tenemos un tío en la ventana y otro aquí Vamos a ponerlo para esta posición Ya que como veis está pillando piso Lo bueno es que tenemos todas las mierdas y tal Vamos a quitar esto Por si alguien viene desde la escalera Y saltar por aquí Vale A ver si nos rentamos todo Vale Tío este va a tronear Vale Vale Tenemos una No más No son de la puerta No más No más La puerta No más La puerta La puerta Vale Vente a acordarme Cuando te puse Ahorita Por más que me esté piqueando Pixel Ay que imbécil gente Súper baja Inside Vamos hookah Que pena gente He pipito los alambres gente Los he puesto mal Puta puta Bueno este embargado la verdad He puesto los alambres mal Los he puesto muy para atrás Que canteada gente Vaya cagada mía Mira prefiero que esta la perdamos Así jugamos otra rondita más Uh que pena Ah lo mato al final Vale Ostias Ostias Se me complica tú Aquí está muy lento de reflejos Pero bueno Es lo que comenté al principio Llevo un tiempo sin jugar Y me tengo que volver a acostumbrar Un poquito a todo La verdad Pero tal cual O sea al principio Cuando he puesto a Me he hecho una caja terrorista Vale Me ha dado como un telele En plan wow Sabes Vale Capcom podría hacerlo Vale una era esta Vale dais uno Solo me te he matado Uno ya gente Bueno también siento Que no ha hecho mucha falta ¿No? Porque los romers Estaban bastante bien En ataque más de lo mismo Oh No estoy Vale NT gente Aquí considero que ha sido fallo mío La verdad Tenía muchas cosas que cubrir Y estaba Bueno Simplemente eso He fallado luego muchas balas He estado muy lento de reflejos Pero bueno No preocuparse Vamos al mismo sitio Si podemos Si vamos a irnos con Con lo mismo Le llega a pegar al final gente No Porque ha muerto Twitch No No llega a pegar al final Vale vamos a ir a Juka Vamos a volver a ir con Aruni En esta posición Y no es coña gente Si que por ejemplo Aruni es muy buena Aquí porque Kitchen Bueno Quieren el kitchen Vamos Vamos kitchen Que eso Que aquí Aruni es buena y tal y cual Porque aparte de tener El tema de los alambres Y pues El tema de su alambre El tema de su habilidad Bueno De su pasiva Que es la de meter el puño Y romper bastante Para abrir rotaciones Su habilidad es bastante buena Para todo eso gente Vale Para todo el tema de Intercubrir muchas posiciones Y tal Vale Una canteada Vale Ha sido una canteada De los alambres que he puesto Porque los objetos súper atrás Y bueno pues Pues La verdad No estoy tan atento Como de costumbre Como Pues eso Como de normal No pasa nada Abrimos rotaciones Y vamos a que no fuera Vale Y todo espabilar un poquito Llevo Joder Llevo Tengo un tiempo ahí Sin darle caída de R6 La verdad No por nada Bueno si Ya sabéis el porqué El motivo Pero bueno No le den ni R6 Ni absolutamente nada Pero bueno Por favor Compañeros A ver si en este caso Me bendice la suerte Por lo menos La suerte que estoy teniendo Es Bueno Mezcla de suerte Y mezcla de que no estoy Haciendo bien las cosas La verdad Como cuando Me ha matado La tercera ronda De ataque La última ronda Cuida amigo Me ha matado Que me ha matado Porque venía el tío Tras mía Uy como suena esto Uff Madre mía Pero esto perro Vale Deja poner Una en Ah no si Lo hemos puesto Vale Pues ponemos este por aquí Y joder Se va todo el mundo Fuera No me suele gustar A ver De normal me encanta Vale En plan me encanta El sentirme agobiado En este sentido De estar literalmente Yo solo en punto Pero ahora mismo No estoy O sea No soy capaz Vaya O sea No es viable ¿Sabéis? El main Vaya gente El main Vamos a ver Que es lo que hace Y se me ha descuido Capca El amigo Me ha musulcado La que me ha reventado Joder Me he reventado Perro Vamos a comer Un poco de posición Vale Y me he reventado Por el hecho De que literalmente Ha entrado Cuando yo ya no estaba ahí En plan Pues ok ¿Sabes? Voy a recargar Diría que tengo una izquierda Este va por el del fondo Vale Cuidadito Este seguramente Se va a meter seguramente El tío de a punto Vale Tenemos una arriba Vamos a reanimarlo Porque no va a venir Hay un tío arriba Hasta la ventana Justo lo tengo ahí Vale Vamos a ver el de arriba Que creo que es el back Te he escucho Alguien derecha Veneno Ese es el que está Ese es el back Abrindo Vale A la más Está muy 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 tocada Mucha calma Igual se ha tirado El tío para afuera Vale Se han tirado Los dos para afuera Está afuera Pues estamos liados Compañero Vale Lo malo Que ahora mismo Tengo un poquito de vida A ver Está al fondo Vale Let's go Vale He intentado jugar A ver He intentado jugar Me agresivo Pero el back Lo que había hecho Ha sido tirarme La granadita Es apirado Pero bueno Gente Que os parece el tema El silenciador No hemos podido También te digo Probable demasiado Pero también es cierto Que si hubiéramos obtenido Tradeos En plan de pegarnos Uno versus uno Y tal Yo creo que los hubiera perdido Más que nada por eso Porque tienen muy poquita Le quitan mucho daño A las armas Pero bueno Mi gente Un placer Vamos a siguiente video ¡Suscríbete al canal!